Esta madrugada también serenos de Miraflores encontraron el cuerpo de un hombre sobre la pista en la calle Guillermo Leguía. Alarmados llamaron a paramédicos para que le brinden los primeros auxilios, pero lamentablemente el hombre ya no tenía signos vitales. En un principio la policía pensaba que se trataba de una víctima de asalto, pero la versión cambió con el testimonio de algunos vecinos que informaron que vieron al hombre de aproximadamente 50 años caminar con dificultad y luego desvanecerse, por lo que se cree que habría fallecido por un infarto fulminante. El oxiso fue identificado como Gustavo Beyer Stepanek y habría salido de su casa para comprar medicinas. Una lástima.